Gusto de saludarte Rafa, buenas tardes. Gracias Enrique, buenas tardes. Saludo con gusto a ti y al auditorio de Formato 21. Se han presentado diversas denuncias, tanto en la Comisión de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional, como en las Procuradurías. En la semana anterior les dábamos cuenta de que los integrantes, uno de los integrantes, un grupo de integrantes del Movimiento Estudiantil, yo soy 132, habían estado por acá en la Ciudad de México de Aguascalientes, apoyados también por los del Movimiento 132 aquí del Distrito Federal, porque hay un conjunto de denuncias, Enrique, en contra de la autoridad de Aguascalientes. Hay 260 denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por diversas anomalías que van desde desapariciones hasta también lo que tiene que ver con tortura, con delitos cometidos por funcionarios, y dicen provocados o promovidos por la propia Procuraduría del Estado de Aguascalientes que encabeza el procurador Felipe Muñoz. La señora Rosa María Bundis Gómez, ella hace la denuncia relacionada con este hecho, y vamos a escuchar parte de lo que ha comentado, lo que le ha tocado sufrir a esta persona. Este es el noviembre, estaba en Cerro de Veracruz, el 22 de noviembre de este año, del año pasado, se lo llevaron a Hermosillo El Palabra, y es algo que es por el mismo proceso, pero pues para el profesor, el 5 de julio del 2011, fue detenido, se lo llevaron de su trabajo, lo torturaron, lo golpearon, lo violaron, porque lo violaron con la ropa larga, de hecho aquí tengo fotos y también tengo sus propias prendas del mismo, no sé por qué a veces somos, sabemos, bueno, a mí, a mi persona, dije, bueno, pues, le dije, bueno, le dije, bueno, le dije, bueno, me puede servir si algo le pasa al mismo, le porció eso, y tengo oído huellas y todo, él fue torturado, fue violado, lo golpearon, lo torturaron, lo chichararon, lo quemaron en sus partes, lo sacaron a medianoche, él me decía, está llorando por lo que le habían hecho, y esto es por lógica que yo como esposa le voy a creer lo que le hicieron. Esa mujer, Enrique, habla de su esposo, que ella es Rosa María Bundis Gómez, que su esposo fue detenido, y ha sufrido todo esto desde el año pasado, y ahora están demandando la intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de la Secretaría de Gobernación de su titular, Osorio Chón, para que se investigue el proceder de este procurador de Aguascalientes, Felipe Muñoz Vázquez, y también Enrique anuncian que podrían estar en breve marchando de nuevo, cuenta que en el Distrito Federal, apoyados por estos movimientos, por el Movimiento Estudiantil 132, en tanto no se resuelvan las quejas, que hay en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hablan de los inconformes de más de 100, 260 quejas, Enrique, presentadas sobre violaciones a los derechos humanos, tortura, abuso de autoridad, corrupción, e impunidad, que han venido denunciando, y que han estado, precisamente en la Ciudad de México, apoyados por este Movimiento Estudiantil, Enrique. Muy bien Rafael, pues muchas gracias, que la pases bien, buenas tardes. Buenas tardes.